¡Suscríbete al canal! 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 ¡Dios! ¡Luz! ¡Necesitamos luz! ¡Es la única forma de luchar contra esto! ¡En mi despacho! ¡Sus cosas están allí! ¡Sígame! ¡Suscríbete al canal! 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 En la antigua central eléctrica. Puedo llevarlo en un momento con el helicóptero de rescate. Vamos, volvamos con su amigo. ¿Helicóptero ha dicho? ¿Esto qué es? Vamos a por el helicóptero, pero tengo que avisar a algunos amigos de todo esto y no puedo estar en dos sitios a la vez. Necesito su ayuda. Bueno, vale. Aquí tiene una lista de gente y sus números. Necesito que los llame y les repita un mensaje de mi parte. Os lo digo, hay que hurgar. Si no hurgas mal... ¿La noche se levanta? ¿Como la serie de la tele? ¿Entendido? Hey, aquí está el tío de la radio, Mayne. ¿Quién es Frank Bricker? ¿Un familiar? Es mi padre. ¡Ey! ¿Esto es como una sociedad secreta? ¿Puede hacerlo? Estará seguro aquí dentro. La electricidad de emergencia funciona. Hay que alertar a esta gente por si no volvemos. Pero van a volver a por mí, ¿no? Por supuesto que no. En cuanto esté listo el helicóptero. Gracias, Willer. Le debo a una. Vale. Vamos, Wake. Por la parte de atrás. Me la había imaginado. Estúpida. ¿Qué tal la tele? Que no es otra cosa. Vamos, combo. Tengo cubierta. Yo creo que es puto copeta. Lo que quería hacer el primer día es lo que tengo que hacer ahora. Bueno, el primer día. Los primeros capítulos. No sé si os recordaréis. Cuando aquí cogimos el DNI y pasaporto... Lo sabía. Lo he visto. Cuando nos llamó por primera vez el secuestrador, que aquí tenían el documento de Alice. Yo quise hacer algo por aquí y resulta que es lo que tengo que hacer ahora. ¿Soy un visionario? Bueno, nunca. No he sido. No he sido. Puff. Pensaba... Iba a decir, como me salga alguien ahora aquí y he visto todos los pájaros y digo, ¡bueno! Eh, eh, eh. Ahí al fondo hay algo. Date, date. Ahí hay dos bengalitas. Que vienen para el cuerpo. Dime que no me toca. Uh, toma. Como a Blaker. ¿Estás bien para ahí abajo? ¡No, no, no, no! ¡Uf! Casi. Casi, pero no. ¡Joder, qué suerte que tengo! Dios mío. No, pájaros no. Pájaros no. Pájaros... ¡Dios! Otra vez el Skype. No he cerrado al final. Esto... ¿Esto rojo que hay aquí? Dios. A ver, ¿qué? Ahora lo has abierto. Creo que tengo que ir... ¿Sí? Voy a bajar. Más alzado. Más alzado. Vamos ahí. Vale, úsalo. Úsalo. Rápido. Eh, sheriff. Vale. La clave, la noche se levanta. ¿A qué viene? Es una broma. Decimos que Bright Falls es el pueblo en el que se inspiró la serie. Este pueblo a veces es muy extraño. Aunque nunca tanto como ahora. Tiene que puentear la caja de mandos dañada. ¿Cree que soy electricista? ¡Espere! Eh, ¿qué ha pasado aquí? Ah, joder. Madre mía. Vamos ahí, dale. Joder, eso escuece. Ah, no escuece a mí. No se aleje mucho. Primero hay que ir al ayuntamiento. Las llaves del helicóptero están allí. ¿Qué es lo malo que dice? Puedo coger las vengalas. ¿Esta puerta se abre? Ups. Vale. Sheriff Breaker. Que sepas que ahora va a pasar algo muy malo. Espérate, espérate. Quédate aquí. Vale, estoy aquí. Que había una gran... Ay, que gran albano. ¡No! Una vengala. Había. Ahí. Dale, duere. Dale, duere. Dale fuerte. Dale duro. Vamos. Ahí estamos como Breaker. Pero primero con la luz. A ver. A ver. Que primero es con la luz. Si es que tú no te enteras. Uy. Apunte. Seri. Sí, alto todo el mundo. No me los quites. A ver. A ver. Seri. Breaker. Espérate. Vale. Bueno, si. Al final voy a morir también. Dispare. 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 Uff. Triple kill. Muchas gracias. Hay algo por aquí. Es que encima los dispara. Y los... Y los aparta aún más. Pero. What the fuck. ¿En serio? ¿Me estás diciendo en serio? Voy a intentar pararla. Primero. Ahí. Apárcate. Apárcate. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sí, pero es que... Esto... Porque... No, no lo entiendo. Seguramente será algún... Uuuu. Dios. A ver que yo también tengo la escapita. Vamos. Combo Breaker. Dos, tres. Vamos ahí. Oooo mira mira mira. No, pese a que de esa flecha no. Y debe ser por aquí. ¿Dónde está? ¿De la flecha dónde va? ¡No! Alan Wake no sabe nadar. ¡No! Proseguimos, proseguimos. Ya he cogido la Godofredo, ya he cogido la cosa de esa ahí que me ha lanzado en galas. Y me lo hice en el lanzado en galas. Y a ver qué tal. ¡Eh, te he visto! Te he visto, pero la serie que no. Uy, que no te vea, que no te vea, que eres de los suyos. Vale, por eso te ha matado ya. ¿Dónde vas? ¿Para qué tiran las cosas? Es que, tú también. Vamos a ver qué hay en el fondo. Vale, había dos bengalas más. No se cae ahí. ¡Coño! Ya hacía yo que la serie que me ha apuntado a mí. Por algo. Open. Abierta. Vienes al pisillo. ¡Eh, claro que sí! ¡Qué pena! A ver. Lo que sí, esto está abierto por ahí y no habrá nada, ¿no? Bueno, vamos para aquí. Munición de revolver. ¡Hombre, por favor! No tengo nada. ¿El disco funciona? Usar la gramola. Pilar de litio. Voy a necesitar que me explique un par de cosas. Por ejemplo, ¿qué coño le ha pasado a Rose? Ha quedado hecha una pena. Lo mismo que creo que me pasó a mí al llegar aquí. Durante esa semana que no recuerda. Ah, ahora sí me acuerdo. No sé qué ha sido eso. Debería verte los dos. Da igual. Vamos a ir aquí. Aquí hay algo. Ups. No. ¿De los hombres? ¡Oh, mira! Manuscripto. Barri en la comisaría del sheriff. Barri estaba en su elemento, haciendo llamadas, precipitando los acontecimientos, aún sin saber bien cuáles. No quería defraudar a la atractiva sheriff, a pesar de que cada ruido del exterior, y eran unos cuantos, le hacía sobresaltarse. Solo se había detenido para enviarle un mensaje al, para que se diesen prisa. De pronto se quedó de piedra. Se había roto una ventana en alguna parte del edificio. Todo quedó a oscuras. Pobre Barri. Entonces, a ver. ¿Tengo que salir para afuera? Sí. Vale. ¿Por esa casa? ¿Seguro? No. Vale. Por aquí. Es mío. Quiere decir... Mueve tu... ¡Oh! Me dice mueve tu cucu y ya te paras. Ya te he cubrado. Apártate. Si tu lo dices Hostia, sin que él haya disparado Y suerte que cogió antes la pila Que te dispare Vale, lo que tu digas No, 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 no No te enfades, no te enfades No pasa nada Toma, combo Combo breaker Vale, ya le disparo yo Disparale Disparale que cuando acabas con él Viva Casi me das Solamente casi Este es mío No me lo quites Es que somos como Legolas y Gimblee Tenemos que ir contra también Cuantos matamos Aquí, aquí Diciendo revolver, pilas, viva Va Ahí Guardado No sé que me da que alguna de estas Formuletas Va a hacer un rasca y yo Y me va a pillar Perrito caliente Oh, está cerrado No te puedo comprar uno Combo Quake, por aquí Veo luz Vale, pues te sigo Pero tú ves luz Vete Godofredo Te he visto No te salvaré No te salvaré Pilas de vid Ahí, ahí 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 las pilas de litio Vale Vale Vale, ya estoy combo Que había algo de ofredo Y las pilas Y el revolver Que estaba lleno Májimo Que la tengo que cubrir Sí, sí, pero espérate Espera, espera ¿Qué he visto esto? Si no me llego a girar A ver A ver A ver, wake Que me estás tocando Ahora No te disparas Para disparar No te lo teníamos grande Vamos ahí Dispara No Combo Ayúdame Aquí hay algo No sé Lo intuyo Lo veo Lo siento Vale Coger pilas Vamos ahí Dispare Combo Viva Este ¿Qué tal? Eh Este es mío Bueno Gracias Ya está todo No No está todo No 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 está cantando El Rey León Es que Me ha sobresaltado Vamos Dispare Combo ¿Cómo que vuelva? A ver Combo No sé No veo nada No sé dónde estoy Este es mío Este se encuentra como 10 ¡Viva! Me lo llevo Dispare Dispare No sé por qué me ha salido Sí Combo ¿Puedes abrir la cerradura? ¿Sí o no? Continuará No me mires con esta cara Vale No sé No sé No sé No sé No sé No se No les